¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Yo estoy dispuesta a renunciar a lo que tenga Me peleo con quien sea, me da igual si es con mi familia Con mis amigos es que me dego A mi me gusta Juliana A mi me gusta Juliana, yo estoy enamorada de Juliana Estoy enamorada de ella ¿Para qué te lo conozco? ¿Cómo te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué día lo ves? Porque yo te ves a Juliana ¿Y tú me estás? ¿Cómo le haces? Si tú le entras, yo le entro. Vamos a hacer un pacto. No importa lo que pase ni quién se meta entre nosotras. Tú y yo estamos juntas. Nadie nos va a separar. Pacto. Es que nosotras estábamos conectadas. Esto estaba destinado a ser. Estábamos destinadas a conocernos. Adiós. 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 Adiós.